CNC se queda sin patrimonio. En estos tiempos, cuando ha quedado al descubierto que el PRI en Aguascalientes no cuenta con edificios propios, es imposible dejar de analizar el caso de la Confederación Nacional Campesina, uno de los otrora poderosos sectores del tricolor, y la cual, de contar con amplios terrenos en la parte suroriente de la capital, de la noche a la mañana perdió alrededor de 25 mil metros cuadrados, quedando solo con lo necesario para el pequeño edificio que alberga las oficinas. Y es que casi sin que nadie se diese cuenta, hace ya varios años, campos comerciales de fútbol y de fútbol rápido, comenzaron a aparecer alrededor del edificio senescista, aprovechando que ya nadie va por aquellos rumbos. Como para el tricolor, es una costumbre usar instalaciones que no son suyas, la CNC en Aguascalientes no fue la excepción, y nunca se regularizaron los terrenos ejidales en que se asentaron. Ante lo cual, siendo delegado de Corete en Aguascalientes, Hugo César Olivares Velasco, desde esa dependencia, un buen día, los más de 25 mil metros cuadrados, presuntamente patrimonio de los campesinos PRIistas, pasaron a manos de un particular, del cual, hasta el momento, se ha reservado su identidad. Así las cosas, no falta quien recomiende que se cuiden en la CTM, porque cualquier día, también los mandan a la calle.